Los talaveranos han conocido más de cerca cómo se recogen los residuos o de qué forma se abastece de agua a la ciudad. Mantener limpia y verde talavera de la reina es también parte de los objetivos de esta interesante iniciativa. Sobre todo lo que llama la atención son las huchitas que tenemos aquí, como son de colores muy llamativos, suelen llamar mucho la atención. Además, también separa a la gente los paneles, para ver, cada uno simboliza los contenedores de selectiva, el de la fracción resto y el de los residuos peligrosos. Y bueno, muchas veces te preguntas, siempre hay algo de dudas. El muñeco de nieve también llama mucho la atención, se hacen muchas fotos con ellos. Los niños también han formado parte de esta cita en talavera ferial. Les hace mucha ilusión a los niños, todo lo que sea para meter sus cositas, sus cosas, sobre todo a las niñas, les hace mucha ilusión. Es una cosa que gusta mucho. Y también se han podido ver otras opciones de transporte. Eso sí, aún queda mucho por hacer. Estamos muy preocupados por el tema de la normativa y que se nos contemple dentro de una ordenanza, dentro del carril bici, ya que ahora mismo de manera legal somos peatones y nos gustaría quedar un poco enmarcados dentro de esa normativa legal, local, municipal. Con estas iniciativas se intentará llegar a un mundo más sostenible y limpio.